Este 20 de junio conmemoramos los 75 años de la aprobación del sufragio de las mujeres y a todas aquellas que marcaron la historia de nuestra república. Es un día para reflexionar sobre los desafíos de los derechos políticos de las mujeres. El camino hacia la igualdad no ha sido sencillo ni libre de oposición. A pesar de su protagonismo en los movimientos sociales por la igualdad y la democracia, las mujeres estuvieron excluidas del reconocimiento de su ciudadanía plena en todas las constituciones políticas hasta 1949. El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en Costa Rica fue el resultado de una larga lucha de grupos de mujeres y hombres quienes creyeron que una democracia no es tal si se les niega a las mujeres el derecho a ejercer el voto. Las mujeres en Costa Rica lograron unirse y hacer suya la conquista del derecho a la ciudadanía. En 1923, Ángela Acuña Brown funda la Liga Feminista, organización que tendrá un papel fundamental en la lucha de las mujeres por hacer efectivo su derecho a ser reconocidas como ciudadanas, ser electas y participar activamente en la política. Las mujeres votan por primera vez el 30 de julio de 1950 en un plebiscito para determinar si los caceríos de la Tigre y la Fortuna seguirían formando parte del Cantón de San Ramón o pasarían al Cantón de San Carlos. Tres años después, en 1953, se realizan las primeras elecciones nacionales donde votan las mujeres y se logra por primera vez la elección de tres diputadas a la Asamblea Legislativa. Así, recordamos a todas las pioneras que dieron los primeros pasos para luchar contra la desigualdad y ejercer sus derechos políticos. Ellas que han abierto el camino a generaciones y generaciones de mujeres para construir una Costa Rica más libre, justa y democrática. Si las mujeres tienen un papel paritario en la toma de decisiones políticas, los sistemas democráticos se tornan más sólidos y transparentes, las economías son más fuertes, las comunidades son más inclusivas y resilientes y aumenta la protección a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. La lucha no se detiene. Se han dado avances vitales para la participación política de las mujeres y hacia la igualdad sustantiva. Pero aún tenemos muchos retos por delante. Por eso estamos aquí hoy, 75 años después de ese histórico logro. Para dar un paso más, es urgente tener más candidatas en primeros lugares a puestos de elección popular, que puedan participar en política sin violencia por ser mujeres, que puedan tomar decisiones que impacten nuestras comunidades, que tengan las condiciones políticas y jurídicas óptimas para ejercer plenamente el mandato popular conferido en las urnas, que puedan ejercer el puesto en igualdad de condición que los hombres, que se aplique la Ley 10.235 en los partidos políticos, la institucionalidad y otras organizaciones. Esta conmemoración nos permite visibilizar el papel fundamental que han tenido las mujeres en la historia de la democracia costarricense y nos recuerda la importancia de continuar el legado de todas las que lucharon por el derecho a elegir y ser electas, el derecho a la participación política plena. 75 aniversario de la aprobación del sufragio de las mujeres.